¿Cómo acceder hasta este mundo negro, este mundo oscuro, este mundo secreto del lado virtual? ¿Es peligroso? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuáles son los pormenores y definitivamente las consecuencias si alguien logra destapar todas estas llaves e introducirse más hacia este lado donde se habla de pornografía, se hablan de casos de tráfico de personas, pero en su máxima expresión? La Deep Web. ¿Cuáles son los peligros? Hoy tenemos invitados especiales. Así es, en esta mañana en nuestros estudios está Alexis Becerra, experto en redes, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, señor Alexis, por estar con nosotros. ¿Qué es la Deep Web? Hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, como sabemos, el Internet está conformado por millones de sitios alrededor del mundo que comparten información de todo tipo, fotografías, videos, páginas web, bases de datos, todo tipo de información al cual podemos acceder fácilmente por los navegadores que todos conocemos y los buscadores, el Google, Yahoo, Bing. Eso se conoce como la web superficial, que se dice en algunos estudios que es como el 4% de lo que en realidad es el Internet. Pero, ¿qué pasa con el otro 96%? Eso es lo que es la web profunda o Deep Web. ¿En qué consiste? Es información que almacenan los gobiernos, bases de datos de grandes empresas, por ejemplo, la NASA almacena información en la Deep Web. Es información que no es fácilmente accesible para cualquier persona. Perdón que la interrumpa. Por ejemplo, Wikileaks pudo haber sido parte de una Deep Web. Precisamente la Wikileaks era parte de la Deep Web, era información clasificada de los gobiernos, información oculta, la cual se ha dado a conocer al Internet superficial, que todos nosotros conocemos. Pero, ¿qué es lo que le da fama, lo que hace famoso esto de la Deep Web? Muy pocos tal vez han escuchado, pero tal vez tiene una parte que es muy morbosa, muy dura. Es la que hace referencia a que el mismo hecho de que sea difícil acceder y tiene anonimato es usado por los delincuentes para almacenar información de todo tipo. Por ejemplo, podemos encontrar en la parte más dura imágenes, fotografías de pedofilia, podemos encontrar sitios que venden drogas libremente, podemos encontrar sitios donde uno puede contratar un sicario, un asesino, puede encontrar información, puede ver cara a cara lo que es la trata y tráfico de personas. Hay sitios bien crudos en que ofrecen, aunque no lo crean, venden hasta niños, venden gente directamente, está ahí con sus precios, venden sus órganos. Es por eso que se puede ver lo más bajo tal vez del ser humano, también se puede encontrar ahí. Esa parte se llama la Dark Net. A ver, ahora la Deep Web es donde uno busca, accede o uno accede sin querer al abrir lo que le decía, por ejemplo, un link, ¿no es cierto?, que te lleva a diferentes ventanas. Abrir una aplicación, esta aplicación te lleva a abrir otra ventana y así sucesivamente. Para acceder a la Deep Web es necesaria una herramienta que se llama Tor. Esa herramienta ha sido creada por el ejército de los Estados Unidos para intercambiar información secreta entre ellos, y de forma anónima, de forma segura. Y este mismo hecho de que sea anónimo y que sea seguro ha hecho que los delincuentes utilicen, como les decía, esta herramienta para intercambiar información. Es decir, que no se puede acceder por accidente, por decirlo así, a la Deep Web. Es necesaria una serie de herramientas y tal vez un poco de conocimientos técnicos para ingresar a ella. No es la gran cosa tampoco, pero hay que seguir ciertos pasos, que uno no podría acceder directamente por su celular o su computador. Bien, ahora, ya sabemos cómo podemos acceder a esto o qué tipo de herramientas se utilizan, pero ¿cómo nos protegemos nosotros? ¿Cómo protegemos a los adolescentes que están en constante contacto con el Internet? Bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? Como sabemos, los jóvenes, los niños, son los que en este momento tienen más uso de la tecnología, más que nosotros. Están un paso adelantados incluso a sus papás, ¿no? Muchos tal vez se están enterando el día que existe esto de la Deep Web, ese tipo de contenido tan duro. Y les aseguro que los papás se enteran hoy, pero sus hijos ya lo sabían meses antes, han estado navegando, van un paso adelante. Entonces, yo veo dos formas tal vez de proteger, una a nivel más macro que tal vez puede ser las políticas del gobierno que puedan restringir desde las operadoras, porque es muy difícil bloquear en un celular, bloquear en una computadora de resonación. Se puede restringir, sí. Hay filtros, pero no son del 100% seguros. Lo que es, se puede saltar fácilmente, ¿no? Lo que yo veo tal vez se puede restringir desde las operadoras de Internet, la que nos proporciona Intel, la Access, no sé. Entonces, esa sería una forma macro de hacer. Y la otra es en los hogares. Yo lo veo simplemente eso con educación e información. Y ustedes dirán, tal vez no funciona eso de educar a los hijos, decirles no entres, porque decir a un joven no entres a esto es... ¿Le gusta lo prohibido? A todos les gusta lo prohibido, lo morboso, y quiere ingresar. Pero yo lo veo como, por ejemplo, si lo mandamos a nuestros hijos a la calle, que está lleno de drogas, sustancias prohibidas, pero si tienen una educación desde la casa, ese joven, aunque le ofrezcan en la cara, no va a acceder. De la misma forma, si se le educa de cierta forma, se le concientiza, aunque tenga las herramientas para ingresar, no va a ingresar, porque además de ser morboso, puede dañar la mente y es también peligroso a otros niveles. Licenciado, ¿estamos protegidos nosotros? De repente en otros países existen, como en China, existen altos niveles de protección en el Internet y restricciones, además. Nosotros tenemos este tipo de protecciones, ¿podemos acceder a este tipo de protecciones? ¿Sería bueno, además, que, por ejemplo, nuestras autoridades intervengan para tener este tipo de protecciones? Tengo entendido que hay un grupo de la policía que se dedica a navegar anónimamente, pero solamente lo hacen, me parece, en las redes superficiales, en el Facebook, en el WhatsApp, y se ha dado un fenómeno bien extraño, ¿no? Como les dije, es un poco difícil acceder a esta web, pero hay gente que sí sabe hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Entran y sacan videos, información de todo tipo de Internet, y si se fijan en el Facebook, dice, he creado un grupo de WhatsApp para compartir videos de la Deep Web. Inmediatamente hay 200, 300 personas que están dejando su número. Entonces, se puede hacer un control, tal vez, por los números. Hay muchas formas en las cuales se puede distinguir. Incluso ustedes, si van al alto, a la feria, están vendiendo en CDs imágenes de la Deep Web. Directamente, la gente que ha logrado descargar eso. No es fácil acceder de esa forma también. Bueno, hay algo que es bien cierto, ¿no? Los chicos de ahora, como usted bien lo decía, pueden acceder rápidamente. En algunos gobiernos, como Rusia o China, tienen y evitan este acceso, pero yo sé que es un costo millonario para el Estado, porque no es fácil invertir para bloquear estas redes. ¿Esto es verdad? Sí, es así. Se puede bloquear, como les decía antes, mediante esas políticas que las operadoras del Internet, o sea, antes de que llegue, no son económicamente tan caras, sino su implementación, tal vez, técnica, es un poco difícil, porque bloquear todo el contenido del Internet, seleccionar, es un tanto difícil. Siempre va a haber una puerta por la que uno pueda hallar lo que quiere, pero, de todas formas, hay que tratar de distinguir de algún modo. Bueno, y lo que decía el experto en redes, Alexis Faiserra, es que en la Ciudad del Alto, en la Feria 16 de Julio, hay expertos que se han encargado de descargar imágenes y videos de la Deep Web, así que tengan mucho cuidado con esto, a concientizar, creo que, a todos nuestros jóvenes y niños que acceden rápidamente al Internet y, como dicen, van un paso más adelante y saben mucho más que nosotros. Y no solamente al Internet, si están a la venta este tipo de materiales, automáticamente comienzan a llamar la atención de los muchachos que, justamente a raíz de eso, intentan ingresar. Yo quiero aprovechar su presencia porque yo soy madre y hay muchos padres que nos están viendo. ¿Hay formas de neutralizar o restringir accesos al Internet en los smartphones o en las computadoras? En celulares y computadoras existen filtros, pero son bien básicos, ¿no? Son básicos. Aunque tenga instalado, por ejemplo, hay normativas de la alcaldía para instalar en los cafés Internet filtros para que no se acceda a pornografía y sitios de ese tipo. Pero las mismas personas que van ya saben cómo saltar eso. Lo mismo en los celulares, ¿no? Es una protección al 100%. Y es tan importante esto de la protección porque, si se dan cuenta, como es un mundo lleno de criminales de peligro, al ingresar pueden sacar información de nuestra computadora, fotografías de nuestros hijos, fotografías de nosotros, datos bancarios. Es como si nosotros abriéramos la puerta de nuestro hogar a los delincuentes, ¿no? Directamente estamos invitando a ellos. Claro, porque automáticamente toman la dirección IP, que es el que tiene la computadora. O el smartphone. Y si usted tiene, claro, si tiene hay números de cuentas, si tiene hay datos personales, se empieza a jalar todo, toda esa información. No sabemos quién del otro lado puede utilizar aquí. Así es. Lo más importante, creo que coincide conmigo, es poder tener comunicación y confiar en nuestros hijos. Es lo único que nos queda. Sentarnos a poder dialogar y a poder establecer reglas y límites. A veces es difícil prohibirles que entren a un nuevo computador o desde sus mismos celulares. Muchísimas gracias a Alexis Becerra. Él es experto en redes que nos ha acompañado para hablar de la Deep Web.